Vengo cansado de caminar, el corazón sin entregar, un universo para dar De pronto veo alrededor, del cielo vino un resplandor y todo cambia de color Porque eres tú con tu mirada, tu sonrisa enamorada que me llevan a ti Eterna ilusión, toda una vida una canción Y quiero darte lo que el aire entre todas las olas y el sol, cada mañana entre caricias Amanecer controlo, el tiempo junto a ti, toda una nueva dimensión Ahora vivo para amarte, mi vida entre verte Es increíble tu forma de ser, mariposas en mi estómago y no sé qué hacer A la par suya quiero amanecer y todo su cuerpo deseo conocer Y sería un placer, no soy perfecto pero puedo aprender Acacheteas y te quiero ver y ya me enamoré, no lo puedo creer El sentimiento por dentro, el centro, mi cuerpo, my God, no te quiero tener Ahora respiro por ti y ese es así Y te quiero traer al mundo y tolero ayer Y amor es lo que tengo por ofrecer Dios es grande poniendo un ángel aquí en la tierra en forma de mujer Y quiero darte lo que el aire entre todas las olas y el sol, cada mañana entre caricias Amanecer controlo, el tiempo junto a ti, toda una nueva dimensión Ahora vivo para amarte, mi vida entregarte, una vida sin dolor Sería genial Juego risas y caricias que iluminan mi interior Baby girl, es que la amo En tu alma mi destino que me eleva En el camino donde nada puede fallar Todas las personas que han estado enamorado Por lo menos una vez en su vida, súbeme las manos ¡Tengan buena vibra! Y quiero darte lo que el aire entre todas las olas y el sol, cada mañana entre caricias Amanecer controlo, el tiempo junto a ti, toda una nueva dimensión Ahora vivo para amarte, mi vida entregarte Y quiero darte lo que el aire entre todas las olas y el sol, cada mañana entre caricias Y quiero darte lo que el aire entre todas las olas y el sol, cada mañana entre caricias Te quise apresente, 100% pa' mi entename Talento a quien El amor es algo bueno O sea, algo buena vibra No hay nada más que decir Solo yo, gosh O sea, algo buena vibra Ooo Ha 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 Do No hay nada más que decir Gracias por ver el video.